¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué maravilla! ¡Maravilloso! ¡Bienvenido! Señores, damas y caballeros, madame, messie, a todo el mundo de aquí concentrado, a orillas del Sina, del río Sina, donde tenemos el dormez, claro. Bienvenidos todos aquí, a la ópera de París, a la gran ópera, en el siglo XIX, todos reunidos a escuchar el fantasma de la ópera. La ópera de París La ópera de París La ópera de París La ópera de París Estuvo bajo la mirada de su gran benefactor, una presencia que habitaba en el palacio de la ópera, y que procuró que ella poco a poco fuera cogiendo buena voz y se hallara con el título de la prima dona. Para eso, esta presencia hacía sus trastaditas, lo mismo que quemaba un telón, que prendía las velas. Y un día casualmente, no sabemos por qué, la prima dona, es decir, la cantante principal de la ópera, abandonó el teatro. Con lo cual, nuestra Cristín llegó a ser la máxima prima dona de la ópera de París. Toda esta relación maravillosa que tenía en esta presencia que habitaba el teatro con Cristín, se vio truncada la noche en que un benefactor, un aristócrata muy importante, que compró la ópera, Raúl, el visconde de Charly. ¿La conocéis? Por vuestra carácter, ¿o qué no? Oye, esto del francés es un poquito, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo iba diciendo? Estamos en la Francia. ¡Oh, la Francia, la Francia, el sanfán de la patria! Este muchacho compró la ópera, y claro, pues, 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 él era un amante de la música, quería que todo estuviera precioso, muy bonito. ¡Trayoli, trayoli, trayoli! Así que vayamos a escuchar ahora el área con el que Cristín dio la bienvenida a Raúl, el benefactor de la ópera de París. ¡Gracias! 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 ¡Belicísimo, Bella! ¡Belísima! ¡Belicísima! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Es la primera dama! ¡La prima donna! ¡Bella, vela, vela! ¡Bombe la talla, velas! ¡Oh! Todos los ojos de París estaban pendientes de Cristín. Ya veis cómo es, cómo canta, cómo mira. ¡Qué piel! ¡Qué postura! ¡Qué arte, madre mía! ¡Qué arte! ¡Un arte muy grande! Todos locos con ella. Todos París temblaba. ¡No sabían qué decir! En París son así, son garros. Son muy garros. Pero claro, en esta ocasión no había por qué temer, porque mirá cómo cantaba Cristín. Pero, ¿qué ocurría? Aquí abajo, en el subsuelo, ¿qué ocurría? La opeja de París había sido construida bajo un lago de aguas tenebrosas. Un montón de pasadizos, catacumbas, unos misterios y unas sombras muy garras que había allá abajo. Y abajo, ¿quién habitaba? ¡Exactamente el fantasma de la ópera! Y esa noche, este fantasma nuestro subió y cantó con Cristín. Pero claro, Cristín cuando le vio dijo, ¡Ay, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Esto es mi horror! ¿De mi rojo, hijo? ¿Es el esperto de mi madre? ¡No, no puede ser! ¡Es un esperismo! ¡Tampoco! ¿Tendré alucinaciones? ¡Claro, me han medicado! ¡Estoy drogada! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! Entre unas cosas y otras, estaba, estaba, estaba confundida. O quizás sea una sombra tenebrosa. O tal vez, un ángel de la música. ¡Oh! ¡Where the world have you been hiding really to our perfect! I only wish I knew your secret Poesies new till dark Father once spoke of an angel I used to dream he'd appear Now as I sing I can sense him And I know he's here Here in this room he clothed me softly Somewhere inside hiding Angel of music, light and guardian Hideous ingenious I got your face from the shadow Distant through all the applause I hear your voice for the ten stars On their walls the night In your music I'm a garden And I'll come and go for it In your music I'm a lamp's day And he's waiting in hell He's with me even now Armored hot collar around me Twelfest pristine is quite It frightens me Don't be frightened Insolent boy this brave young citta Masking in your glory Ignobant fool this brave young citta Serving in my triumph Angel of music speak I hear you Stay with me and find me Angel my soul who's weak Forgive me Come to me please Angel If not every child you shall know me See why inside all I hide Look at your face in the mirror I am there inside I am your angel of music I am your angel of music Come to me Angel of music I am your angel of music Who's is that voice Who is that in there I am your angel of music Come to me Angel of music I am your angel of music I am your angel of music Come to me Angel of music Angel of music He's sleepy sung to me In dreams he came That voice which calls to me And speaks to him And do I dream again For now I find The heart of the middle Crying there Inside my heart She wants a care with me A sweet swear My power over new I am your angel of music When you come from me To glass the ice The heart of the open I am your angel Inside your mind I am your angel of music 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi alma. A todos los han rechazado por ser distintos, ¿o no? ¿Es o no es? Por eso, y ese pobre muchacho que tenía la reirita desfigurada, nadie le llamaba guapo, tuvo que esconderse en las profundidades del teatro de la ópera y estaba allí oculto. Pobrecito, qué poco corazón tenían en París, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Eh? Hombre, me pondré porque estoy indignada. Indignada, una no se pone así por nada, sino porque está indignada. Exactamente. Total, que Cristina estaba juzgando, bebía las mieles del éxito, todos estaban loquitos por ella. Hay que ver unas tantos y otras tampoco. No lo entiendo, pero bueno, así bien las cosas. Total, que no tenía ya bastante con todo París enamorado de ella. El fantasma desde allá abajo que emanaba amor, subía el amor por arriba. Y agaba Gaúl, el viejo conde de Charly, el de los dineritos. Apuesto, guapo, eso sí. Y amante de la música, capaz que queremos más. Uy, el francés se me va. Pues el Raúl, es que la es que... normal que se me vaya. Raúl, también, que le pide matrimonio a la muchacha. Estaba ya que es que no sabía qué hacer. La pobre. Y creo que vais a cantar, ¿no? Probable. No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guide you and to guide you. Say, you love me every waking moment. Turn my head, we talk of summertime. Say, you need me with you now and always. Promise me that all you say is true. That's all I ask of you. Let me be your shelter. Let me be your light. Your safe. No one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom. All I want is freedom. A world with no more light. And you always beside me. To hold me and to hide me. Then say, you'll share with me each night one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say, you need me with you here beside you. Anywhere you go. Anywhere you go. Anywhere you go. Let me go too. Rest in. That's all I ask of you. Say, you'll share with me the love of my lifetime. Say, the words inside will come for you. Answer me, say, you'll hear with me the love of my life. Say, you'll love me, you'll know I do. Love me, that's all I ask of you 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 Wishing you were somehow near Sometimes it seems if I just dreamed Somehow you'd be here Wishing I could hear your voice again The winds that I never blew Dreaming of you won't help me do But on your dreams I could I'll sing bells and shattered angels Cold and monumental Seemed for you the wrong companions You were warm and gentle And so many years Fighting for peace Why can't the pause just die We sing your song out here again Knowing we must say goodbye Why can't the pause just die Why can't the pause just die No more memories, no more Silent tears No more getting across The way you see it is Help me say goodbye Goodbye Help me say goodbye Help me say goodbye Y después del consejo que le dio la tumba de su padre, que por el otro lado yo no entiendo si dices, ¿está callado alguna tumba? ¿Qué le dejó la tumba? Bueno, no se sabe. El caso es que ella volvió y cantó el área que había compuesto el fantasma para ella. Sus voces se ensamblaron. Estaban hechos el uno para el otro. ¡Suscríbete! ¡Qué le dejó la tumba de su favor conmigo! No backward glances Are capable of make-believe Are at an end Pass of thought of if or when No use resisted Above the heart and let Do a dream descend What wadding fire So float a soul What trees desire Locks its sword What sweet seduction lies Before us Does the point of no return The final vessel What was the spoken sea Que sweet we let Beyond the point of no return You have brought me To the place where the music lies To the place where the world is appearing To silence Silence I have come here Godly no wonder There is a why In my mind I've already imagined Our bodies sent twirling off Fence less and silent Now I'm here with you No second thought No second thought I've decided 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 Past the point of no return No going back No going back No Devotion We had now At last begun Pastel thought Of right or wrong One final question One final question How long should we To wait Before we're won When we'll When we'll Begin to race We're burning By spars Into bloom When we'll Death Blames At last Consume ¡Gracias! ¡Gracias! Atraparla, obligarla a estar con él No, él se había convertido en una víctima de la sociedad No podía consentir que también él fuera el culpable y responsable de ocultar a Cristín Así que decidió dejarla ir con Laura Sí, a veces hay que hacer gestos de amor Y el amor incondicional es eso Amar dejando libre Gracias ¡Gracias! 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 a la mente de Agistín, el aliento de la armonía, la magia de la música. Gracias. 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 Gracias, gracias. y Saúl, Alejandro y Amparo, creo que les habrá gustado y se acabó. Estamos en las profundidades de... ¡Era la tumba! ¡C'est fini! ¡Cipul! ¡Para haber disfrutado conmigo! ¡In sleep he sought to be my dreams again! ¡The voice which calls to me and speaks my name! ¡And do I dream again, for now I find ¡The bottom of the upper I serve inside my mind! ¡Sei once again with me, a special way! ¡My power over you, of souls again! ¡And do you love for me, you glass behind! ¡The bottom of the upper I serve inside my mind! ¡And do you love for me, you glass behind me! ¡Aj, de there in the upper I serve inside my mind, it's a heart in my heart! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!